Estamos acá en la Plaza San Martín, como verán, haciendo zumba con el profe Ariel. Los esperamos, estamos todos los sábados a las 17 horas. Vení, sumate, jugá con nosotros, bailá, reíte y volvá a tu casa. ¡Super Power! El mes especial de las infancias, así es. Manuel. Buenísimo, yo vengo todos los sábados. Igual yo hace mucho soy alumna de Ariel, también, sino que después de la pandemia costó dejar, viste. ¿Es recomendable? Es recomendable, la verdad que tiene que venir la gente, es para todas las edades. Así que les recomiendo venir. Hace bien la salud, así que recomendable. Buena onda, acordarse también de traer mucha agua y buena energía. No queda otras, totalmente.